3.958 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas tanto del área urbana como rural reciben el complemento alimentario del programa PAE desde el 18 de marzo. La Administración Municipal debe garantizar la debida ejecución del programa. Son beneficiados 3.958 niños, niñas y adolescentes. Es un cupo asignado directamente por el programa y desde la Administración Municipal lo que se hace es adicionar un presupuesto con recursos propios para mejorar este servicio. La minuta es establecida directamente por el programa, es decir, la alimentación que reciben los niños y la adición presupuestal que se tiene es precisamente para mejorar la prestación del servicio en cuanto a manipuladoras. Me refiero a que este año por primera vez en el municipio la Administración Municipal se hace cargo del pago de las manipuladoras de alimentos, de la dotación, de los suministros de gas, del transporte, de los víveres y de la bonificación para ellas. Hay una adición presupuestal de 300 millones de pesos aproximadamente para garantizar el adecuado servicio entre la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia. El complemento alimentario será inicialmente por 60 días. Cuando hablamos del programa de alimentación escolar es un complemento precisamente para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo hay muchos de ellos que es su única alimentación en el día y con mayor razón pues debemos aprovechar este servicio. Se recomienda a los beneficiarios del programa hacer uso adecuado de este servicio y consumir en su totalidad el complemento alimentario.